¿Por qué para esperar la nieve se ha desvestido la arboleda? ¿Y cómo saber cuál es Dios entre los dioses de Calcuta? ¿Por qué viven tan harapientos todos los gusanos de seda? ¿Por qué es tan dura la dulzura del corazón de la cereza? ¿Es porque tiene que morir o porque tiene que seguir? ¿Por qué es tan dura la dulzura del corazón de la cereza? ¿Por qué es tan dura la dulzura del corazón de la cereza? Gracias.